Hola, hola, yo soy Sarah Tocatuber, bienvenidos, gracias por estar aquí. Y hoy nos vamos de picnic en una hermosa colaboración con Sarah E. Play. Pero antes quiero recordarte que me sigas en mis cuentas de Instagram, TikTok y te suscribes a mi canal. Y un saludito para Sebastiana, Sofía, Victoria Miranda, Luana y Haisley Álvarez, las quiero mucho. Un domingo por la mañana todos dormían en la casa de Sofie. Sofie, su hermanito, su papá y su mamá. En eso sonó el teléfono. Sarah, hola, ¿cómo estás? ¿Qué? Hoy no tengo planificado hacer nada. A un picnic con alguien muy especial. Ok, muy bien, que yo prepare todo. Ah, ok, ya tú tienes algunas cosas listas. Bueno, está bien, chao, Sarah. Sofie se emocionó porque iba a salir. Ay, voy a salir hoy domingo. Rapidito, le avísale. Le pediré permiso a mis padres. Ay, pero aún duermen. Hola, Sofie, buenos días. Buenos días, mamá. ¿Qué haces tan despierta temprano? Es que me han invitado a un picnic. Oh, maravilloso. Me voy a preparar. Sí, yo te ayudo, hija, a que lleves todo para el picnic. Gracias, mamá. Así que Sofie, rapidito, se fue al baño, se enjabonó, se emperfumó, se cepilló y se vistió. Súper emocionada que estaba ella. Ayudaría a mi mamá a preparar las cosas del picnic. Sí, hija, aquí les preparé unos cupcakes. Muchas gracias, mamá. Así que empezaron a preparar la cesta del picnic. Le colocaron agua, algunos jugos, compotas, frutas. Muy importante, muchas frutas. Algunos cupcakes y unos ricos sándwiches que preparó la mamá de Sofie. Así que Sofie también fue a preparar su bloqueador solar, sus trajes de baño, sus lentes y todo eso. Y en eso sonó el timbre. Ay, mamá, deben de ser los chicos. Yo abro. No, tranquila, mamá, yo abro. Entró Freck, el novio de Sofie. Hola, mi amor. Hola, mi vida. Puro amor aquí. Freck y su suegra se saludan. Y Sara, aquí está y... Hola, hola. Sofie, te tengo una sorpresa, así que cierra los ojos. Muy bien, dice Sara. Ya los puedes abrir. Dios mío, no lo puedo creer. Sarai, playa en mi casa. Qué sorpresa. Bienvenida, Sarai. Bienvenida. Hola, Sofie. Mucho gusto, señora. Muchas gracias por este recibimiento tan bonito. Sarai, siempre había querido conocerte. Sofie, tenía muchas ganas de conocerte, de verdad que sí. Eres bienvenida en mi casa. A Sofie, a Sara le encantan tus videos. Muchas gracias. Sarai, ¿quieres algún jugo, café, algún sándwich? Dime. Sí, Sarai, dinos qué deseas. Qué amable. Muchas gracias. Ya Freck y Sara me brindaron desayuno. Bueno, ya estamos listas para el picnic. Ya nos vamos. Ok, hija, mucha responsabilidad. Sara, cuídate. Freck, cuida a las muchachas, por favor. Así que agarraron todas las cestas, todas las carteras, los bolsos y se fueron al maravilloso picnic. Y llegaron súper felices a este hermoso parque. Sofie, qué bello lugar. Sí, es lindo. Yo dije que les iba a gustar. Y dice Freck, vamos a comer de una vez. Traje unos deliciosos sándwiches y me gustaría que los probaran. Eso es inmediatamente. Sí, porque tengo mucha hambre. Dice Sara, ok, vamos a preparar los platos. Y empezaron a preparar todo para comerse esos deliciosos sándwiches que preparó Sarai. Y dice Sara, se ven súper deliciosos. Sí, mi vida, se ven demasiado ricos. Provecho, espero que les guste. Y empezaron a comer esos deliciosos sándwiches. Bueno, yo trajo unas bebidas, unos jugos, agua. Y empezaron a tomar juguitos, agua. Y todos se tomaban sus jugos mientras conversaban, se reían, contaban chistes y anécdotas. Sofie dice, yo creo que llegó la hora de la diversión. Sí, vamos ya, por favor. Me parece genial porque tengo calor. Ok, vamos a cambiarnos. Se colocaron sus trajes de baño y se empezaron a colocar protector solar. Bueno, a divertirnos. Y se lanzaron toditos al agua. Ellos estaban demasiado felices. Yupi, yupi, qué divertido, demasiada alegría. Ay, Dios mío, se colocaron en los flotadores. Estos chicos de verdad sí se saben divertir. Demasiado, demasiado, demasiado espectacular. El agua estaba demasiado rica. Yupi, qué rica está el agua. Después de estar largo rato dentro del agua, ellos deciden salirse, pero Sofie, Sara y Frey le tenían una sorpresa a Sarai y era andar en monopatín por todo el parque. Estaban demasiado felices. Luego, Sofie dice que les va a brindar unos deliciosos helados. Así que se sentaron todos a deleitarse con esas ricas barquillas y helados. Pero Sarai no se imagina la otra sorpresa que le tienen preparada en este delicioso picnic. Y se fueron a ejercitar con unas divertidas y hermosas bicicletas. Yupi, me encanta andar en bicicleta. Sí, es súper divertido. ¡Yupi! Y luego se pusieron a asar malvaviscos. Demasiado delicioso. Ella no podía creer lo feliz que estaban ese día. Y luego llega la aventura mayor. Se fueron a una canoita, a un sitio muy especial y mágico. Ellas estaban impresionadas, pero Sara se reía muchísimo. Bueno, aquí aprovecho para decirles un secreto. Si ustedes colocan la ranita en el círculo verde, el pajarito en el círculo rojo, así como lo estoy colocando. Y la ardillita en el amarillo se abre esta cueva y aparecen unos duendes y un lindo unicornio. ¡Qué hermoso! ¡Qué bello! Por supuesto, de una vez se fueron a montar caballos y Sarai Play se montó en el unicornio. Porque ese era su sueño. Luego dice Sarai. Chicos, gracias por este día tan genial que me han regalado. Gracias Sofi, gracias Sara y gracias Fred. Amiga Sarai, esa era la idea, que te divirtieras. Y dice Sara, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Fuimos muy felices. Y Fred también le dice, gracias Sarai, nos hiciste pasar un día genial. Y Sofi comenta, estoy súper emocionada de haberte conocido Sarai. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó este video, dale like, comparte, comenta y suscríbete. Chao, chao, que Dios te bendiga.